Uno de los mayores problemas que tiene la sociedad actual es que estamos en deuda. Y aquí yo no estoy hablando de hipotecas, yo estoy hablando de créditos de consumo, créditos de estudios y deudas de tarjetas de crédito. Solo para que se den cuenta de la magnitud del problema, quisiera demostrarles cuánta deuda tiene la generación millennial en promedio en los Estados Unidos, es decir, personas que tienen entre 25 y 41 años. Según las últimas cifras, los millennials deben en promedio alrededor de 87 mil dólares. Esta es una cifra de locos. Y si crees que esta deuda va disminuyendo a lo que nos envejecemos, pues la generación X, que es aún mayor que los millennials, deben en promedio 140 mil dólares. Y acuérdense, estas deudas son mayormente lo que se llaman deudas de consumo. No son deudas importantes como las hipotecas. Así que no cabe duda que tenemos un problema muy, muy grave en la sociedad. La gente está altamente endeudada. Y el problema de las deudas es que son una manera moderna de esclavizarnos. Perdón que suene muy radical con la palabra esclavitud, pero cuando tú debes dinero a alguien, especialmente si tienes deudas de consumo que tienen un interés alto, tú esencialmente eres un esclavo de esa persona. Al endeudarte, tú renuncias la libertad de poder ganar dinero libremente y ahorrar o gastar en lo que tú quieras. Al endeudarte, tú primero tienes que pagar intereses y luego la deuda, para luego recién poder tener libertad. Y probablemente la pregunta que más recibo por todos ustedes es, Gus, ¿cómo puedo pagar mis deudas rápido? En este video yo te voy a explicar la mejor manera y la más simple de pagar todas tus deudas. Y ojo, este método que te voy a explicar es el más eficaz según la ciencia y las estadísticas. Así que por favor mira hasta el final de este video atentamente. Y si conoces a alguien que tiene muchas deudas y necesita ver este video, por favor compártelo. Entonces, primero empecemos con lo obvio, pero algo que las personas no hacen. Tienes que identificar exactamente cuánto dinero debes y cuáles son las condiciones de dichas deudas. Y aunque suene obvio, cuando yo doy asesoramiento privado a personas, estas personas normalmente no saben exactamente cuánto dinero deben y qué intereses están pagando. Y aquí no tengan miedo, de nada te sirve ignorar la realidad y mentirte a ti mismo. Muchas personas por miedo de saber la realidad la ignoran y pagan mes a mes lo que el banco les pide. Aquí tú tienes que enfrentar la realidad y averiguar bien qué deudas tienes y cuánto pagas para poder proceder. También te recomendaría que averigües bien otras tarifas que te están cobrando. Los bancos y empresas de tarjetas de crédito son expertas en cobrarte tarifas de retraso, tarifas anuales y tarifas extra por usar servicios. Ahora, antes que procedamos, déjame decirte que si estás en problemas serios de deuda, averiguar bien cuánto debes va a ser muy doloroso. Pero el momento que averigües tu realidad, las cosas se van a poner mejores. Créeme, va a ser doloroso y te puede estresar mucho, pero es necesario saber la realidad para que podamos continuar y empezar a solucionar tu problema. Ahora, eso nos lleva al segundo paso. Tenemos que averiguar exactamente cuánto dinero gastas cada mes y en qué. Como ustedes sabrán, al ahorrar dinero yo siempre digo que hacer un presupuesto es una pérdida de tiempo. Pero en este caso, hacer un presupuesto es necesario y tú vas a tener que averiguar exactamente cuánto dinero gastas sin excepciones. Mira, si tú tienes deudas de consumo, es muy probable que no sepas exactamente en qué gastas. Créeme, al hacer un presupuesto, tú vas a poder identificar a dónde es que se te va la mayoría de tu dinero. Y la mejor manera de hacer estos presupuestos es al entrar a tus cuentas bancarias e ir gasto por gasto y anotarlos en una hoja de Excel. Tú te vas a dar cuenta poco a poco cómo se acumulan esos gastos pequeños y te vas a dar cuenta de tu comportamiento. Luego, también existen varias páginas web y aplicaciones que te ayudan a hacer presupuestos. Pero para poder saber bien en qué has gastado, yo te aconsejaría hacer esto de manera manual el primer mes. Ahora, ya que sabes exactamente cuánto dinero gastas cada mes y en qué cosas, ahora tenemos que proceder a hacer dos listas. Una lista de gastos necesarios y otra de gastos deseados. Aquí hay una diferencia tremenda entre los dos. Los gastos necesarios van a ser gastos de vida que sí o sí vas a tener. Cosas como alquileres, transporte, utilidades, comidas básicas y cosas así son los gastos necesarios para que tú puedas vivir. Luego, los gastos deseados van a ser normalmente compras más innecesarias, pagos de suscripciones como Netflix y salir de fiesta. Estos son gastos que tú quisieras tener, pero vas a tener que sacrificarlos para poder pagar tus deudas. Aquí yo en serio quiero que sean estrictos y que usen el sentido común. Si un amigo me viene y me dice que sí o sí necesita su cuenta de Netflix o comprarse una camisa cara, entonces aquí tenemos un problema mucho más grande y es probablemente la causa de todas estas deudas. Así que acuérdense, sean estrictos y preparen dos listas. Una con gastos necesarios y otra con gastos deseados. Una vez tengas estas dos listas con gastos necesarios y gastos deseados, lo que vamos a hacer de inmediato es cortar absolutamente todos los gastos deseados de tu presupuesto y vamos a sumar cuánto dinero te está consumiendo al mes. Esto puede que le suene un poco radical, pero si tú verdaderamente quieres salir de esa esclavitud que te traen las deudas, tú tienes que tomarte esto en serio. Y aquí la necesidad es la madre de todas las invenciones. Si tú, por ejemplo, te dedicas a comprar cafés con crema de Starbucks y sí o sí los necesitas todos los días, pues ¿alguna vez te has puesto a pensar que tú los puedes hacer en tu casa? O en mi caso, yo soy adicto al sushi y me propuse como meta de aprender a hacer sushi en casa para no gastar. Luego, si tú sales de fiesta todos los fines de semana, ponte de meta que vas a estar sobrio dos meses y en vez de salir de fiesta, anda al gimnasio. Lo que te estoy tratando de decir es que reemplaces esos gastos deseados por cosas más saludables y cosas que no te consumen dinero. En fin, acuérdate que esto no va a ser para siempre. Esto lo tenemos que hacer por un par de meses. Y si tú en serio estás sufriendo al no gastar en cosas deseadas, lo que podemos hacer es que cada mes tú puedes añadir un nuevo gasto deseado. De esa manera, tú poco a poco te purgas de estos gastos y te vas dando cuenta qué es verdaderamente necesario y qué es no necesario. Ahora, el siguiente paso es uno que la gente normalmente no piensa, pero es muy útil. Trata de incrementar tus ingresos. Como ustedes sabrán de mis videos, cuando uno está tratando de ahorrar dinero, la primera pregunta que yo hago es, ¿cómo podemos incrementar tus ingresos? Aquí tú te puedes proponer en tener un trabajo extra, en vender cosas que no necesitas, en hacer trabajos freelance, lo que sea. Yo hago muchos videos donde te explico cómo yo gano dinero extra, así que te aconsejo que vayas a mi canal y explores todos los videos. Acuérdate, ahorrar dinero al no gastar es solo parte de la ecuación. La otra parte son los ingresos. Y mientras más altos sean tus ingresos, más dinero vas a poder ahorrar para pagar tus deudas. En fin, ahora continuemos con el método y hablemos de la consolidación de deudas. La consolidación de deudas es buscar la manera de reunir todas tus deudas en una sola deuda con un solo interés. Digamos que tú tienes tres deudas de tarjetas de crédito y una deuda de consumo que sacaste de tu banco. Y cada una de estas deudas tiene intereses distintos y con plazos distintos. En este caso, lo que tú estás buscando hacer es combinar todas estas deudas en una que tiene un interés específico y un plazo específico. Aunque no lo creas, esto es algo que todos los bancos les interesa hacer. La manera como funciona normalmente es que el banco paga todas las distintas deudas que tú tienes y en vez de deberle a todas esas tarjetas de crédito u otros acreedores, tú le debes directamente a un solo banco con una deuda consolidada. Y aunque no lo creas, el banco hasta posiblemente te ofrezca un interés más bajo y con condiciones más atractivas por esta deuda consolidada. Así que averigua bien con tu banco o los bancos de la competencia para ver si te pueden ofrecer esta opción. Y ojo, lo que estamos tratando de hacer es sacarte de las deudas lo más rápido posible. Si te funciona esta solución, esto no significa que ahora puedes ignorar todos los puntos que ya mencionamos. Y ahora, quisiera que hablemos del punto más importante, pagar tus deudas. Ahora, si tú no pudiste consolidar tus deudas en una sola, aquí tú tienes dos opciones. O pagas las deudas más pequeñas primero, o pagas las deudas que tienen el interés más alto primero. Mi método preferido es el de pagar todas las deudas con intereses más altos primero. Este es el método llamado avalancha. Aquí tú tienes que organizar tus deudas por interés mensual y empiezas a pagar la más cara de la manera más agresiva posible. Una vez la pagas, vas moviéndote a la segunda deuda con intereses altos. El otro método es similar, pero tú tienes que listar tus deudas y empezar a pagar las más pequeñas primero, sin importar el costo mensual por intereses. Este método aparentemente funciona bien psicológicamente, porque tú poco a poco vas eliminando tus acreedores y te empiezas a sentir bien contigo mismo. Este método es conocido como el método bola de nieve. Precisamente como una bola de nieve, poco a poco vas pagando tus deudas y la bola de nieve empieza a crecer y crecer hasta que ya hayas pagado todas tus deudas. La verdad es que no importa qué método elijas. El método avalancha es un poco más rápido a la larga, pero no te da el apoyo psicológico como te lo da el método de bola de nieve. En fin, antes de terminar este video, quiero decirte algo muy serio. Si tú estás con muchas deudas y tu problema es bastante serio, entonces yo verdaderamente te recomiendo que sigas todos los pasos en este video al pie de la letra. Estar en deudas es casi como ser un adicto. Tú tienes que tratar el problema así y tienes que aceptar que tienes un problema serio. Dile a todos tus amigos y parientes cercanos que te vas a tener que disculpar por unos meses, pero tú tienes un problema y vas a tener que ser radical para poder solucionarlo. Estos meses que vienen van a ser duros, precisamente como le serían duros a una persona adicta a algo. Pero créeme que el primer mes va a ser el peor y todo se va a mejorar. La alternativa que tú tienes al no pagar tus deudas es que se sigan acumulando y el problema se empeore. Créeme, declarar bancarrota no es una broma y es algo muy serio que te va a devastar tu vida. Así que si necesitas apoyo moral, vuelve a ver este video y asegúrate de seguir todos los pasos al pie de la letra porque funcionan. Y eso me lleva a preguntarte a ti, ¿crees que podrías aplicar este método a tu vida? Acuérdate que este es el mejor método según las estadísticas. Ahora, comparte este video en tus redes sociales si tienes la oportunidad para ayudar al prójimo. Y antes que te vayas, te quisiera recomendar el siguiente video donde te explico por qué estamos programados para ser pobres. Muchísimas gracias por ver este video mis queridos youtubers y les mando un saludo desde Luxemburgo.